Saludos desde InfoCuba. Bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Detienen en Havana a la madre del preso político Roblin Castillo. La detención transcurrió luego de que Castro actualizara la situación de Milady Rodríguez, también arrestada este 19 de febrero. Rodríguez explicó también que en ese primer momento Yudinela se negó a abrir la puerta, por lo que los oficiales represivos la amenazaron con volver y traer la técnica. Dijo además que los reclamos que hace esta madre del 11 de julio son legítimos y son respaldados por la asociación civil. Cada vez son más las organizaciones internacionales de defensa de derechos humanos que la acompañan y al resto de los familiares. En su petición de libertad agregó Rodríguez en su publicación. Bonco Quiñongo pide a los cubanos que despierten. Bonco lamenta que todavía haya personas en Cuba que por desconocer la historia defiendan la memoria de Fidel. Y a nosotros aquí nos desprecian, nos llaman malos cubanos. Es injusto. La verdad es una sola. Lo que hay es que tener paciencia y valor para defenderla. Las damas de blanco se solidarizan con Amelie Ramos tras su destierro. Amelie tú no estás sola. Las damas de blanco estamos contigo. Te felicitamos por tu valentía digna, necesaria y coherente de defender tu derecho de regresar a la tierra que te vio nacer, expresó la líder del grupo opositor Berta Soler en Facebook. Ramos se encuentra actualmente en Miami, donde ha realizado una serie de protestas para exigir al régimen de La Habana que respete su derecho a regresar a la isla. Denuncian en Holguín abastecimiento de las tiendas en pesos cubanos ante visita de Díaz Canel. Un residente denunció que alimentos como salchichas, picadillo y hasta toallitas húmedas, que usualmente se venden en las tiendas de MLC, los ofertaron en moneda nacional durante la visita del gobernante a la provincia. Defile de moda surrealista provoca burlas en internet. Las imágenes que divulgó el Ministerio de Comercio Interior muestran el modelo con vestidos alegóricos a productos que se comercializan en la red de tiendas cubanas y servicios a la población, entre ellos la compota de la marca Osito y la app de transfer móvil de Texas, lo que desencadenó casi de inmediato una ola de burlas por parte de los internautas. El modelo de la compota Osito fue uno de los más criticados por tratarse de un diseño burdo o incluso con algunos rasgos lascivos y los memes se hicieron virales en pocas horas. Comienza trámite parlamentario de nuevo Código Penal cubano en medio de juicios por 11 de julio. El nuevo Código Penal debe aprobarse en abril, según el calendario adelantado por el gobierno cubano. La sociedad civil, que ya ha lanzado una campaña en redes contra la aprobación del nuevo Código Penal, previsto para aprobarse en abril, aunque será la Asamblea Nacional quien fije la fecha de su entrada en vigor.